Hola, soy Iko Uwais, así que estoy en una escena informática. Una pequeña presentación de su estilo. ¡Comenzamos! Iko Uwais nació en Jakarta, Indonesia, el 12 de febrero de 1983. Su abuelo era un maestro del estilo penkatsilat y este instruyó a su nieto en el arte desde los 10 años, haciendo que ganase el campeonato nacional en 2005. Iko era un joven muy centrado que entrenaba con una disciplina que le hacía destacar por encima de los demás. Mientras los compañeros se tomaban un descanso entre entrenamiento y entrenamiento, Iko perfeccionaba sus patadas, las posiciones básicas del penkats, y aguantaba todo lo que podía en cada posición, fortaleciendo así el cuerpo y la mente que le exigía que parase, pero él estaba tan enfocado en convertirse en un genio que rompía esas barreras mentales cada vez que tenía oportunidad. A ver si haces tú lo mismo en el descanso de clase, compañero. Un poco más tarde, Garrett Evans se encontraba en Indonesia realizando un documental de este arte marcial, y fue ahí cuando conoció al joven Iko. Garrett quedó impresionado con las habilidades de este chico, el carisma que tenía en pantalla y sobre todo la fuerza que transmitían sus movimientos y golpes frente a la cámara. Después de esto, a Evans se le ocurrió que podían intentar llevar el penkatsilat al mundo entero a través del cine. Si juntaban el arte y el espíritu de Iko con las ganas de dirigir una película de Evans, podrían conseguir lo mismo que le pasó a Tony Jaa con On Back. Déjame en los comentarios si crees que Iko Uwais llega al nivel de Tony Jaa. La película se llama Merantao y recibió muy buenas críticas y hasta ganó el Action Fest de 2010, pero aún así no llegaba a los niveles de lo que pasó con On Back. En palabras de Garrett Evans, creo que Iko es una estrella en ascenso y que su talento y personalidad pueden llevarle a ser una leyenda mundial de las artes marciales. La segunda colaboración de Uwais con Garrett Evans fue en Servuan Maut de Rey, la cual empezó a rodarse en marzo de 2011 y fue estrenada a mediados de 2012. Esta película fue la que probablemente empezó a catapultar a Iko, ya que recibió críticas extremadamente positivas y fue considerada uno de los mejores filmes de artes marciales en años. Con esta película sí que se acercaron bastante más a su objetivo inicial y tuvo tanto éxito que unos años más tardes rodaron la segunda parte de Raid 2. Iko también apareció en un pequeño cameo en la película número 7 de Star Wars, interpretando a Razo Queen Fee. Sinceramente no puedo hablar de esto ya que no he visto las últimas de Star Wars. Otra película a destacar donde se ve que Jaa es una pequeña estrella ascendiendo fue su aparición en Triple Amenaza, donde trabaja nada más ni nada menos que con Scott Atkins, Michael J. White, su estrella Tony Jaa y Tiger Chen, entre otros. Te dejo aquí arriba el de Tony Jaa si todavía no lo has visto, ve a ver ese pedazo de vídeo, por favor. Con una racha de éxitos muy potente y en muy poco tiempo, Iko al final está cumpliendo lo que su amigo y director Garrett Evans vio en él cuando todo empezó. Esto es maravilloso, ve a que un amigo tuyo confíe en tu arte. De las últimas cosas que ha hecho este artista es Goo Assassin, que fue saltar directamente a Netflix, donde parece que se consolida su carrera como actor de artes marciales. Y aunque esta última película ha recibido algunas críticas negativas, ha sido otro exitazo que cada uno ha visto desde su casa, en el teléfono o en su ordenador. Recuerda que ha salido directamente a Netflix. Parece que la disciplina, la constancia y el tener un único objetivo en mente siempre da sus resultados. Por eso, igual que en el vídeo de Van Damme pedí 50 flexiones, te voy a pedir en este 60. Que te hagas ahora mismo 60 flexiones cuando acabe el vídeo, compañero. Y sé que los guerreros las van a hacer. Yo, ahora mismo, me voy a cumplir mi objetivo. No te olvides de agradecer el trabajo para que podamos todos juntos seguir en la brecha. Dale bien duro a la vida y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A mi taba! ¡Suscríbete al canal!